Autobuses en Corea. Cada asiento tiene un color diferente y hay una razón para ello. Los de color naranja son para gente de edad mayor o personas con discapacidad. Los de color rosa son para mujeres embarazadas, mientras que las azules son para todo público. Cada bus tiene wifi gratis para que puedas usar, minibotes de basura como este y alcohol en gel. Además hay pantallas que indican tu próxima parada en coreano e inglés para que no te pierdas.